En la reunión que sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto con los integrantes de su gabinete, el mandatario instruyó a cada dependencia realice los ajustes necesarios en el gasto, a fin de que la próxima administración federal inicie con las mejores condiciones financieras. El presidente estadounidense Donald Trump destacó los progresos en las negociaciones comerciales con México y sugirió la posibilidad de priorizar un acuerdo bilateral con ese país para después concretar otro con Canadá. La Unión Europea anunció una multa por 4.343 millones de euros a Google por usar de manera ilegal los dispositivos móviles Android para reforzar la posición dominante de su motor de búsqueda en Internet. Ante la disminución de lluvias y un incremento en las temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional informó el inicio de la canícula, un periodo de 40 días en los que se espera calor extremo, principalmente en la península de Yucatán, el sur, el suroeste y algunas zonas del centro del país. Los Tigres del Norte y Alejandro Fernández ofrecerán a los miles de jóvenes indocumentados conocidos como Dreamers la oportunidad de asistir gratis a algunas de las presentaciones de su próxima gira, Rompiendo Fronteras Through USA 2018, que comenzará en agosto y recorrerá 20 ciudades. Ahora es de arrancar la vigésima tercera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ahora en Barranquilla, Colombia, México es una de las siete delegaciones numerosas que tomarán parte de la contienda, con 672 atletas, seguida de Colombia con 595 y de Cuba con 539. Una nueva investigación que incluye recientes descubrimientos arqueológicos desmiente la imagen tradicional de María Magdalena como una pobre prostituta y aporta evidencias de que, en realidad, fue una mujer acomodada que financió a Jesús con recursos propios.